I feel the magic in the air, tonight, I'm shining brighter than me, I'm sky, I'm begging baby, yeah you know, it's time, come on and tell me you Bueno chicas, vamos a comenzar con este primer de Jordana, que es el que yo estoy utilizando y el que siempre utilizo en este momento Vamos a coger una boletita de Profusion y vamos a coger un colorcito mate Y vamos a cogerlo en el arco de la ceja, en el animal para darle luz a nuestro ojo en esa parte Luego vamos a coger la misma boletita de Profusion y vamos a coger un colorcito como cafecito super super claro Y vamos a ponerlo en color de transición, es el color protagonista, un poquito como polvoso pero es muy bonito Luego vamos a cogerlo como forma de puntitos y vamos a ponerlo en la cuenca y vamos a difuminarlo hacia adelante Para marcar nuestra cuenca pero vamos a difuminarlo muy bien para que no se vean muchas marcas ni líneas Vamos a utilizar una base en color blanco para poner el color que vamos a poner Y luego vamos a quitar las líneas que haya quedado de color blanco y vamos a difuminarlo muy bien Luego vamos a coger esta boletita de Elf Chica que es el protagonista de nuestro maquillaje Es su color brillado con destello, plateado con destello perdón y es super super bonito y ya se ve como es bonito Luego vamos a difuminar todas las líneas que haya quedado del maquillaje Y luego vamos a coger la pestaña inferior, el mismo colorcito marrón que pusimos o café Y vamos a ponerlo en las pestañas inferiores Luego vamos a difuminar expandiendo hacia atrás para que se vea como si fuera un delineado Pero ahí es que vamos a ver delineado Luego vamos a coger en la línea de agua el color negro, ustedes utilizan lo que ustedes quieran Y en el lagrimal vamos a coger color blanco para ponerle una sombrita también color blanco o beige o color hueso Como ustedes le quieran llamar o como quieran ponerla para que haga transición con el color plateado Luego vamos a poner nuestro delineado como siempre Ya yo dije que ya hice como la forma donde yo quiero que se haga delineado Y vamos a unirlo con la rayita que hicimos de las pestañas inferiores Para que se vea como que ahí hay como una transición como de delineado Entonces chicas, vamos a ponerlo como hacer una forma de B adelante Y vamos a poner nuestra pestaña postiza, esta es de Alice Fred Si a ustedes les interesa les pondré el link en la cajita de información Porque son super buenas y están como, he utilizado esas como 3 o 4 veces Y están, no que están igualitas, pero se ven en muy buena condición Luego vamos a poner esta pestaña de By Apple que me la mandó mi amiguita Julia Que le mandó un besote Vamos a poner este colorcito chica de Wet n White Que es un color rosado, vamos a decirlo bien rosado Pero es un color como que difícil de quitar Ese poquito como malo que yo le encuentro Parece como a este gloss mate que es difícil de quitar Y como que para quitártelo tiene que darle mucho, mucho, mucho para que pueda quitártelo Pero es muy bonito, esta es la suerte que... O la suerte o la suerte mía porque me gusta el rosado Es muy bonito y como que hay que saber si lo pone también Y luego si no le gusta a chica, esa chica que también quise cambiarlo Si no le gusta a esa chica que le gusta como más natural Le hice este gloss de Denise Y luego terminé con este blush de Milani chica Y está super super bonito Nos vemos en el próximo video Espero que le haya gustado No olvide darle like Nos vemos en el próximo video Bye bye chicas, las quiero